Se están preparando y partieron. Por el lado interior, Bokchoi en el primer lugar. Por fuera avanza Maines Ise, por el centro Herbity. Bokchoi en la delantera, seguido de Herbity. Tercero a Maines Ise. Cuarta tía Pepa, quinto al Mundial. Sexto Celtic Dance. Comienzan a ejerrar la curva. Última queda Pepa Pig. Entrando a tierra derecha, Bokchoi en el primer lugar. Por el lado de los palos, seguido de Herbity. Tercero a Maines Ise, medio cuerpo. Cuarto tía Pepa, cuarto al Mundial. Quinto tía Pepa en los últimos 400 metros. Sexto Celtic Dance. Última siempre Pepa Pig. Mantiene Bokchoi en el primer lugar. En la segunda ubicación Maines Ise. Tercero a Herbity. Herbity nuevamente al segundo lugar. En frente a los 200 metros finales. Bokchoi mantiene el primer lugar con medio cuerpo. A corta distancia Herbity por fuera avanza al Mundial. También Maines Ise. Herbity pasando al primer lugar. Va tomando medio cuerpo. La segunda ubicación para Maines Ise. Tercero aparece por el lado interior. Seca Pagodiño. Cuarto al Mundial. Quinto Bokchoi. En la sexta ubicación Pepa Pig. Último tía Pepa. Y es el octavo compromiso de la jornada de Herbity. Las sedas del Doña Sofía. Nuevamente Jaime Medina. Gana el hijo de Stay of Play. Condiviendo de 2 pesos y 80 centavos. Luego el 7 Maines Ise. A 4.70. De ahí es estrecha la llegada. Aparece el 5 al Mundial. 2.40. También el 6 Seca Pagodiño. A 11.80. Esperamos el orden oficial. Octava Carrera. Primero el 3 Cerviti. Segundo el 7 Maines Ise. Tercero el 5 al Mundial. Cuarto el 6 Seca Pagodiño. Quinto el 1 Bokchoi. Ganada por Pescuezo. El tercero a Pescuezo. El cuarto a Nariz. El tiempo 57 segundos y 97 centesas. Se están preparando y partieron. Por el lado interior Bokchoi en el primer lugar. Por fuera avanza Maines Ise. Por el centro a Erbiti. Bokchoi en la delantera. Seguido de Erbiti. Tercero a Maines Ise. Cuarto a Tia Pepa. Quinto al Mundial. Sexto Celtic Dance. Comienzan a generar la curva. Última queda Peppa Pig. Entrando a tierra derecha. Bokchoi en el primer lugar. Por el lado a los palos. Seguido de Erbiti. Tercero a Maines Ise. Medio cuerpo. Cuarto Tia Pepa. Cuarto al Mundial. Quinto Tia Pepa. En los últimos 400 metros. Sexto Celtic Dance. Última siempre Peppa Pig. Mantiene Bokchoi en el primer lugar. En la segunda ubicación Maines Ise. Tercero a Erbiti. Erbiti nuevamente al segundo lugar. Infraza a los 200 metros finales. Bokchoi mantiene el primer lugar. Con medio cuerpo. A corta distancia. Erbiti por fuera. Avanza al Mundial. También Maines Ise. Erbiti pasando el primer lugar. Va tomando medio cuerpo. En este caso Maines Ise. Por el lado a los palos. Avanza. Seca pega Pagodiño. Y gana Erbiti. La segunda ubicación para Maines Ise. Tercero aparece por el lado interior. Seca Pagodiño. Cuarto al Mundial. Que岀ENE Ise. Gracias por ver el video.